Vengo yo del lugar donde el dátil se da y los nómadas beben té Y si allí les que es mal, encomiéndate alá, es muy duro, lo sé, ¿y qué? Cuando el sol baje más, mira bien y verás una luz que te hechizará Esa es la señal, el momento especial en que Arabia ante ti surgirá Si Arabia tú vas al cruzar ese umbral Tus sueños allí se harán realidad con su magia oriental Si Arabia tú vas, no debes olvidar Que allá hay otra ley que debes cumplir si quieres vivir